Bueno, en lo que resta de estos días, de la actual legislatura, vamos a abocar la discusión de la reforma financiera, una reforma que el gobierno nacional había metido en el congelador por más de un año y hoy con todo el problema de las dificultades económicas que atraviesa el mundo y el país. Sumado a la debacle de las famosas pirámides, el gobierno nacional vuelve a tener interés en sacar adelante esta reforma. Allí hay dos puntos importantes a los que hay que estar muy atentos y trabajarle fuertemente. El primero es el defensor del consumidor financiero, del cliente financiero, para que estas entidades financieras no sigan abusando como lo vienen haciendo hoy, que le cobran al usuario hasta el saludo. Entonces vamos a estar atentos a ver cómo protegemos al usuario de estos servicios financieros frente a los abusos de las entidades financieras para con ellos. Y el segundo aspecto en el que vamos a estar muy interesados es el capítulo que tiene que ver con el manejo de la rentabilidad mínima positiva para las pensiones y las cesantías. Tengo que reconocer que el gobierno nacional en este proyecto ya recogió gran parte de la propuesta que yo he venido haciéndole al Congreso de la República en mi proyecto de ley y allí pues hemos logrado conciliar y estar de acuerdo con varios aspectos en materia de pensiones y cesantías. Nos queda por luchar y vamos a presentar estas proposiciones para que en materia de cesantías nunca, nunca haya rentabilidad negativa. Este es un aspecto en el que el gobierno no ha estado de acuerdo con nosotros, pero nosotros seguiremos dando esta lucha. Y el otro aspecto bien importante es que cuando una persona acceda por fin al derecho a su pensión, la mesada pensional anualmente se le deba incrementar como mínimo con el IPC. Es decir, que la mesadita una vez se adquiera el derecho a la pensión jamás le pierda poder adquisitivo al pensionado y no como viene sucediendo hoy que inclusive estos fondos privados a los pensionados que hoy tienen muchas veces, en la mayoría de las veces, les disminuyen el valor de la mesada. ¿Han tenido que luchar ustedes con el lobby de los fondos de pensiones y cesantías y con los lobistas de también sector financiero, doctor Oscar? Claro, es que cuando uno habla de exigirle a los fondos de pensiones y cesantías siempre una rentabilidad positiva en esos dos aspectos tan esenciales para la vida de los colombianos como son las pensiones y las cesantías. Ahí lo que estamos es pisando un poco los callos de los grandes grupos económicos que al fin y al cabo son los dueños de las administradoras de los fondos de pensiones y cesantías. Ellos se oponen rotundamente, no obstante nosotros con argumentos en la Cámara de Representantes logramos que toda la plenaria nos acompañara y lógicamente pues el proyecto luego murió el sueño de los justos en la Comisión Séptima del Senado por obra y gracia de la senadora Dilian Francisca Toro, que a veces sale a defender la clase trabajadora en otros aspectos, pero cuando tuvo esta gran oportunidad le negó esta posibilidad a los trabajadores colombianos. Gracias.